Ahora sí, resulta que el clero regañó a los diputados y los diputados se encresparon y dijo, este, alguno de ellos, lo que equivale a zapatero a tus zapatos, ¿no? Y ahora el clero responde. Y dice que son unos irresponsables. Dice, no hay ninguna legislación que prohíba al clero católico juzgar el desempeño de cualquier funcionario público. No hay ninguna ley que nos prohíba como iglesia criticar la labor, ya sea de la Cámara de Diputados o Senadores o de la Presidencia. Una crítica es propia de cualquier sociedad democrática y aquel que no la acepte es un fascista. Bueno, la cuestión es que el clero carece de toda representatividad. Los sacerdotes no son elegidos por su feligresía, ni mucho menos. En cambio, los diputados, con todos sus efectos, son la representación nacional, la soberanía nacional. Y no les están diciendo que sea ilegal opinar, sino les están diciendo que mejor opinen de cosas de las que sí saben y no de las que no saben. Pero es que además, ¿cuántas veces Juan Pablo II, que era político, no les prohibió, no debe meterse la iglesia en asuntos políticos? Antes había esa separación entre iglesia y Estado y todo iba bien. Ahora ya es un, ya es una, unos dimes y diretes entre ellos que quedan mal los políticos y quedan mal los sacerdotes cuando se ensarzan en estas polémicas. Polémicas.